Digital, digital, soy un adicto al metal, digital, digital, no lo pienso pa' jalar, digital, digital, ey, digital, 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 soy un adicto al metal, digital, digital, no lo pienso pa' jalar, digital, 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 estoy loco por martiriar, digital, digital, mm, quiero dos en la caja como clore, yo soy la torre que maten Enfile en el ajedrez Ellos se van de uno en uno A veces de tres en tres La puerta está pa' cerrar Pa' los tigueres, pero entré De una señal infernal Fue que yo me conecté Al que tenía mente sana Hace rato se la dañé Quieren que sea comercial Lo lamento, no podré Es que tengo potencial Pa' romper lo que inventé Pregones que son ricos Y gastando no lo ven Ellos no pueden borrar La huella es la que pisé Yo no guardo lo que tengo Millones de fifa re Como quieras sigo activo Rico desde el equipe Estoy ready, ready Mueve, checky, checky Lo tuyo es difícil Flow, séquí, séquí Te voy a yo, sépí, sépí Tengo la platy, platy Arriba de metal Y los tiros son pa' ti Estoy ready, ready Mueve, checky, checky Lo tuyo es difícil Flow, séquí, séquí Te voy a yo, sépí, sépí Tengo la platy, platy Arriba de metal Y los tiros son pa' ti Digital, digital Soy un adicto al metal Digital, digital No lo pienso pa' jalar Digital, digital Ey Digital, digital, ye Digital, digital Soy un adicto al metal Digital, digital No lo pienso pa' jalar Digital, digital Estoy loco por martillar digital digital tecnología de punta sin tu palo lo presionó te pego la yema de la espalda y no voy en los cono no me tiré ese guineo manito que no soy mono yo no me rebalo en cacara nunca he comprado un robo hay gente que a ti te alaban hasta por un trago de romo nosotros que andamos sueldo está claro de cómo somos te voy a dejar fundido como menos lo dejo cromo tú no ha pegado un disco más nunca como yo me despegue ese maricón un bofetón por palomo usted le la envía a los ganas no es que yo sea homo camine por la derecha yo que usted no me asomo inteligencia le hago y 香b Graham Pérez yo salty y ahí arriba lo de plomo digital digital soy un adicto al matar digital digital, digital no lo pienso pa jalar digital digital hey digital digital yeah digital digital soy una adicto al matar digital digital no lo pienso pa jalar digital digital estoy loco por martillar digital digital